hola bienvenidos a su canal mundo viral noticias última hora astrólogo mauricio puerta habla sobre los quebrantos de salud del presidente petro y pide que se cuide quédate hasta el final y conoce todos los detalles gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita empecemos el reconocido astrólogo mauricio puerta habló en exclusiva con semana a propósito de sus 50 años leyendo la carta astral de los colombianos el hombre que ha sido un testigo excepcional de la historia del país y el consejero de decenas de poderosos se refirió como ve desde su oficio el gobierno de gustavo petro puerta cuenta que este es el año de los aries el signo del primer mandatario a los aries los rige marte el dios de la guerra él ya tuvo un disfraz de guerrero también es el líder porque es el primer signo del zodíaco es un hombre muy hermético eso está en su esencia pero me parece que en la política uno no tiene amigos dijo agregó que cuando se llega al poder uno tiene máscaras que se quita y se vuelve a poner hay un objeto en el zodíaco que se llama la luna negra son frustraciones tristezas fracasos abandonos en ese contexto puerta habló sobre los eventuales inconvenientes físicos que el jefe de estado pueda llegar a tener en los próximos meses